Buscar y buscar Cada esquina En cada rincón En los ojos de la gente Incluso debajo del colchón Buscar y soñar con encontrar ese algo especial Una sonrisa sincera Una tarde sensacional Que terminara con la espera Agobiado perdí la esperanza Fastidiado tiré la toalla Solo decidí seguir por sobrevivir Por ser un absurdo amante del amor Un soñador que esperaba encontrar esa vida de ensueño Ese final mágico No quería rendirme Y entonces Te conocí Encontré la luz en tus ojos El amor en tus palabras El vacío se llenó con tus abrazos Y la soledad Ella huyó cuando me tomaste del brazo Sin pensarlo te encontré Sin esperarlo todo Sin darme cuenta por fin me enamoré Y encontré todo lo que buscaba Encontré todo al conocerte Encontré todo lo que buscaba